Buenas tardes y gracias por acompañarnos en la conferencia de prensa sobre la temporada lluviosa y la época la época lluviosa y la temporada de huracanes para el veinte veintiuno le damos la bienvenida a doña Aide Rodríguez Romero, viceministra de Agua y Mares del Ministerio de Ambiente y Energía, a don Alexander Solís Delgado, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia y a don Berner Stolz España, director del Instituto Meteorológico Nacional. Por favor, don Berner. Bueno, muy buenas tardes, viceministra de Agua y Mares, doña Aide Rodríguez, don Alexander Solís, presidente de la Comisión de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, a los medios que nos acompañan y a todas las personas que nos ven por medio del Facebook Live. El día de hoy estamos celebrando el Día Meteorológico Mundial en el marco tanto del Bicentenario Patrio como de los ciento treinta y tres años que tiene el Instituto Meteorológico. El Día Meteorológico Mundial de este año tiene como lema el océano, nuestro clima y nuestro tiempo. Ese es el lema de este año. El juego, el océano juega un papel fundamental en su relación con la dinámica atmosférica y por ende con nuestro tiempo y nuestro clima y Costa Rica lógicamente no es la excepción. Para hacer nuestras predicciones del tiempo y del clima siempre tomamos en cuenta lo que es el océano Pacífico, el mar Caribe y el océano Atlántico porque sabemos que definitivamente son moduladores fundamentales no solamente del tiempo sino también del clima y del cambio climático. Así que pasaremos sin más a dar la previsión de lo que es la temporada lluviosa de este año y antes de ello vamos a hacer un recuento de la temporada lluviosa del año pasado. Recordemos que esta temporada estuvo digamos modulada principalmente por el fenómeno de la niña que fue un fenómeno muy fuerte y también tuvimos un océano Atlántico muy cálido. Esto hizo que tuviéramos esta distribución de lluvias que estamos viendo en la pantalla donde básicamente podemos ver que en el océano Pacífico tuvimos un superávit de lluvias de alrededor del 30% prácticamente en toda la vertiente y de manera opuesta en el Caribe realmente tuvimos un déficit muy importante. Como pueden ver en lo que es el Caribe Norte llegamos al 30% de déficit y se ha mantenido así. Realmente el Caribe ha mostrado un déficit significativo desde el año pasado, lo sigue mostrando este año y los valores deficitarios que hemos registrado son desde 1995, no se registraban esos valores tan deficitarios en la región Caribe. Así que el año pasado presentó esta diferencia, un Pacífico muy lluvioso, un valle central también lluvioso y una vertiente del Caribe realmente bastante deficitaria. En relación a la temporada de huracanes, recordemos que la temporada de huracanes del año pasado fue una temporada récord, tuvimos 30 ciclones tropicales, es decir que tuvimos 15 ciclones más que el promedio, una temporada récord, nunca en la historia habíamos tenido esa temporada tan activa, una temporada de huracanes tan activa y también tenemos que recordar que en noviembre del año pasado se presentaron dos huracanes que afectaron particularmente a Nicaragua y Honduras sin dejar de lado a Costa Rica lógicamente que fueron los huracanes ETA y el huracán IOTA. Los huracanes, los nombres de los huracanes del año pasado fueron 30 y una cosa que tenemos que anunciar este año que a partir del 2021, es decir, a partir de este año, el comité de huracanes tomó la determinación de ya no utilizar más las letras del alfabeto griego. Recuerden que el año pasado utilizamos hasta la letra IOTA de tantos huracanes que tuvimos el año pasado y a partir de este año ya no será más así. En lugar de letras del alfabeto griego vamos a utilizar nombres como los que utilizamos normalmente para nombrar los primeros los primeros 20 ciclones tropicales, así que a partir del 2021 ya nosotros no vamos a utilizar letras del alfabeto griego para nombrar a los ciclones tropicales. Luego es importante también mencionar e informar que el el comité de huracanes de este año retiró los nombres tanto de IOTA como de ETA, que es lo que normalmente se hace cuando los ciclones tropicales han tenido un impacto tan fuerte como estos dos ciclones tropicales, así que la región cuarta de la Organización Meteorológica Mundial decide el retiro de estos nombres, así que a partir de ahora no volveremos a ver esos nombres en la lista debido al fuerte impacto que tuvieron no solamente en Centroamérica sino también en nuestro país. El año pasado tuvimos seis ciclones tropicales que afectaron a Costa Rica directamente, recordemos ETA y IOTA que fueron particularmente muy fuertes y también el el primer sistema que tuvimos Amanda y Cristóbal que también produjo un temporal muy fuerte en el país. Así que esta cantidad de ciclones tropicales hizo que en la vertiente del Pacífico lógicamente y aquí en el Valle Central tuviésemos una una temporada de lluvios del año pasado realmente muy fuerte. En relación a la temporada de lluvias 2021, lo que tenemos que decir primero es que continuamos con un fenómeno de la niña activo, estamos previendo también un océano atlántico ligeramente cálido, vean que siempre los océanos juegan un papel fundamental en la previsión de la condición del tiempo, del comportamiento y la estación lluviosa y en relación a lo que ha llovido en enero y febrero, que son meses que climatológicamente se esperan lluvias en el Caribe, vean que en realidad seguimos teniendo valores deficitarios en el Caribe Norte y Caribe Sur, Caribe Norte con 21% de déficit y Caribe Sur con el 5%. Ha sido realmente meses persistentemente deficitarios, así que esa región del Caribe sigue seca. El fenómeno de la niña sigue activo aunque está en transición a la fase neutral, eso es muy importante indicarlo, quiere decir que el océano pacífico en su sector ecuatorial está calentándose ligeramente, dejando de ser tan frío como lo tuvimos el año pasado y esto podría ser que eventualmente tuviésemos un impacto digamos menor relacionado con este sistema en relación al fenómeno de la niña. Lo que estamos previendo para ese fenómeno, como pueden ver ahí, lo que es azul es la probabilidad de tener fenómeno de la niña y lo que es gris es la probabilidad de tener una, la neutralidad del fenómeno, la fase neutral. Entonces prácticamente para finalizar junio tendríamos ya una fase neutral, inclusive septiembre, pero para la última parte de la estación lluviosa estamos previendo en probabilidad que el fenómeno de la niña retorne y por ende podría modular de nuevo una segunda parte de estación lluviosa bastante importante. Dado este panorama de un fenómeno de la niña que está yendo a su fase neutral y que vamos a tener un océano atlántico relativamente cálido, estamos previendo de 15 a 20 tormentas con nombre, es decir, una temporada de huracanes siempre por encima de lo normal, estamos previendo de siete a diez huracanes y debemos recordar que siempre consideramos de uno a dos ciclones tropicales sobre el mar caribe, que son los que eventualmente podrían darnos situaciones de temporal en el país. Entonces eventualmente comenzaríamos con la primera, primer nombre que sería Ana, Bill, Claudette y así sucesivamente hasta llegar a Wanda, que sería el último de este año y luego comenzaríamos otra vez con los nombres, si es que llegamos hasta la letra W. Es decir entonces que estamos previendo una temporada de huracanes más activa de lo normal, eso es importante recalcarlo, más activa de lo normal pero menos activa que lo que tuvimos el año pasado que realmente fue un récord. Eso es importante tenerlo muy claro. Y las fechas del pronóstico de inicio de la estación lluviosa, podríamos decir que prácticamente en todo el país iniciaremos con una semana antes de lo normal, es decir estamos previendo que la estación lluviosa inicie antes de lo normal este año en aproximadamente una semana, ahí tienen las fechas, de hecho en el Pacífico Sur prácticamente hemos tenido inclusive una estación seca en el Pacífico Sur en donde se han presentado aguaceros de manera regular y aquí vemos que el Pacífico Sur prácticamente está a una semana, al finalizar marzo ya estaríamos en lo que es la estación lluviosa. Así que estación lluviosa una semana antes de lo normal y aquí tienen las fechas prácticamente el 20 de mayo todo el país estaría ya en estación lluviosa. Luego en relación a la intensidad de las lluvias, en relación a los porcentajes pueden ver que de abril a junio en donde tendremos activo el fenómeno de la niña o desintensificándose de manera paulatina, estamos previendo un Pacífico muy activo, un Pacífico que puede tener superávit del 30% inclusive es decir la estación lluviosa, la primera parte de la estación lluviosa se está previendo que esté por encima de lo normal en el Pacífico y noten que el Caribe, lo que es el Caribe Norte y Caribe Sur siempre va a seguir registrando déficits importantes de aproximadamente un 30%. Entonces un Pacífico lluvioso y un Caribe deficitario. Luego julio y agosto que es el periodo canicular donde hay ese descenso relativo de las lluvias, estamos previendo que sea perceptible en Guanacaste y en el Valle Central y en la parte noroccidental de la zona norte. En el resto del país el periodo canicular no será perceptible sino que ese descenso en las lluvias que generalmente nosotros prevemos para julio y agosto será perceptible en Guanacaste, en el Valle Central y también en la zona de Huatuzo, Los Chiles y Upala. En el resto del país prácticamente tendremos condiciones normales. Y de septiembre y octubre cuando ya tenemos la última parte de la estación lluviosa, noten que seguimos con el color azul en el Pacífico Central y Pacífico Sur, lo que quiere decir que tendremos superávits que pueden alcanzar el 30%, es decir, también una segunda parte de la estación lluviosa bastante activa para estos lugares y el resto de Costa Rica con valores dentro de lo normal. Es decir, que estamos previendo para el Pacífico Central y Sur una actividad importante para la última parte de la estación lluviosa. Conclusiones importantes, recordemos que el año pasado, el 2020, fue un año extraordinariamente seco en la vertiente del Caribe y muy lluvioso en el Pacífico. Como lo dije anteriormente, desde 1995 no teníamos ese déficit en el Caribe. Un fenómeno de la niña que a partir de agosto del año pasado moduló definitivamente la estación lluviosa del 2020 de manera muy importante. El 2020 fue un año récord en ciclones tropicales, de hecho seis afectaron a Costa Rica. Y si ya pasamos al 2021, sí ha persistido en la vertiente del Caribe y la sequía, y por el contrario, en el Pacífico Sur hemos registrado algunos aguaceros y prácticamente anticipamos que estamos en una semana que inicie la estación lluviosa en ese sector del país. La otra cosa importante es que el fenómeno de la niña comenzó entre julio y agosto del año pasado, alcanzó una intensidad moderada en el 2020 y actualmente está en una etapa de debilitamiento. Es decir, que este fenómeno nos va a afectar en menor medida en el primer semestre de este año y probablemente se vuelva a presentar en el segundo semestre del año en curso. La otra cuestión importante es que la temporada 2021 de ciclones tropicales, si bien es cierto estará por encima de lo normal, no prevemos que vaya a ser tan activa como el año pasado, pero siempre es importante decir que el monitoreo es estricto en todo lo que es el mar caribe y en posiciones cercanas al país donde podamos tener afectación de estos sistemas que generen ciclones tropicales. Luego, el inicio de la temporada de lluvias, una semana antes de lo normal. La primera parte de la temporada de la estación lluviosa, como dijimos anteriormente, presentará condiciones más lluviosas en el Pacífico, sin embargo, seguirá siendo seca en la vertiente del Caribe. Y luego, en la segunda parte de la estación lluviosa, septiembre, noviembre, estamos previendo que sea más lluviosa de lo normal en el Pacífico Central y Pacífico Sur. En relación al pronóstico, ese sería el informe. Y para terminar, es importante recalcar que a partir de este año, el Instituto Meteorológico comenzará el lanzamiento de nuevos productos, que van a ser muy importantes para la ciudadanía en general y para otros sectores. Por ejemplo, vamos a comenzar a aplicar el pronóstico para rutas nacionales, el pronóstico para parques nacionales, para playas del país. Estamos ya en la implementación del sistema de alerta temprana en Upala, que ya está implementado. Estamos mejorando sustantivamente los modelos de predicción del tiempo. Creemos que con estas mejoras vamos a hacer, vamos a aumentar inclusive más de lo que hicimos el año pasado en relación al acierto del pronóstico. Vamos a actualizar los escenarios de cambio climático para el país, que creemos que ese va a ser un resultado muy importante, que trabajaremos el Instituto Meteorológico, el Ministerio de Ambiente y Energía, para actualizar estos escenarios de cambio climático que se emitirán en alta resolución y que van a precisar cuál es la estimación de la lluvia, no solamente de la lluvia y de la temperatura, sino que están incluidas otras variables meteorológicas que permitirán prever cuál es el escenario climático del presente siglo. Y estamos trabajando fuerte en lo que es la actualización de los servicios climáticos, actualizando nuestras bases de datos para que presenten información en tiempo real para que sea de beneficio para todo el país. Ese sería el informe y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, don Berner. Ahora tenemos las palabras de don Alexander Solís de la Comisión Nacional de Emergencias. Muchas gracias, muy buenas tardes, señora viceministra de Ambiente, don Berner, director del Instituto Meteorológico Nacional y también a los comunicadores y comunicadoras que forman parte de esta conferencia. En primera instancia, la felicitación y el reconocimiento en el Día Meteorológico Mundial, donde tradicionalmente hacemos este informe al país, conjuntamente, el Instituto Meteorológico Nacional, la Comisión de Emergencia y el MINAE, como instancias de relevancia en el tema de los fenómenos hidrometeorológicos, tanto en los aspectos de pronóstico y también productos, como lo decía don Berner, en relación con las medidas que podamos tomar para la mitigación. Y sin duda, la función fundamental del Ministerio de Ambiente y Energía en los temas vinculados a la adaptación al cambio climático y a la protección de toda nuestra biodiversidad. Me parece que es importante también reconocer, en el marco de lo que don Berner nos ha informado, el papel de la COENOS, que es una comisión interinstitucional que hace un seguimiento permanente a todos estos aspectos relacionados con el avance del fenómeno ENOS en sus diferentes fases y que nos permite justamente poder tener todas estas previsiones que como institución rectora del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo nos corresponde desarrollar. Es importantísimo mencionar que el país dispone de un Sistema Nacional de Gestión de Riesgo al que pertenecemos tanto el Instituto Meteorológico Nacional, el MINAE, la CNE que estamos hoy acá, pero también muchísimas otras instituciones que trabajan en las diferentes fases, justamente tanto en los términos de normativa, prevención, mitigación, pero también en la preparación. Y en este contexto, los comités municipales y los comités comunales de emergencia, junto con la información territorial e institucional, han identificado más de 1.400 comunidades que presentan distintos grados de vulnerabilidad por fenómenos hidrometeorológicos. Y en ese sentido, es importante resaltar también el enlace de esfuerzos para poder preparar a estas comunidades. Y justamente este espacio de comunicación, de información, nos permite también dar el banderazo de salida de la última fase de la preparación con los comités municipales de emergencia. Estamos en un contexto donde tenemos una activación de más de un año de todos nuestros comités municipales de emergencia. Y yo creo que debo mencionarlo de esta forma, eso nos permitió, junto con la información temprana del Instituto Meteorológico Nacional, de la mano del Instituto Meteorológico Nacional y esa activación que ya teníamos desde marzo del año anterior, atender muy oportunamente los impactos de ETA y de IOTA. Más o menos unas 325 mil personas tuvieron afectación directa o indirectamente producto de esta emergencia. Tuvimos que hacer intervenciones en más de 155 puntos para poder desarrollar acciones inmediatas de protección a comunidades para evitar justamente daños mayores, para reencauzar algunas obras de protección en estas comunidades, o bien para reparar tramos de carretera y ganar acceso a diferentes zonas del país durante esta situación de emergencia que tuvimos el año anterior. Como parte de estos mecanismos también se trabaja en un plan de contingencia permanente que nos ha permitido tener identificados puntos de albergue en todo el país, que nos permitirían una capacidad aproximada a las 17 mil personas para poder tener en resguardo frente a una situación de emergencia. De ahí la importancia que todas estas comunidades que están identificadas como comunidades vulnerables tengan sus planes de acción y puedan ser informadas en tiempo justamente a partir de los procedimientos de trabajo que tenemos con el Instituto Meteorológico Nacional, de modo tal que nos permita generar las alertas en tiempo para poder ser comunicadas y que esto genere una reacción temprana de la población. En este sentido nos hemos preparado durante todo el 2020 y también en esta primera parte del año para renovar la red de comunicación de la CNE en el marco de coordinación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo con aproximadamente 600 puestos de radio, 650 puestos de radio que están ubicados en diferentes cuencas hidrográficas, en diferentes comunidades y también en algunos puntos donde es necesario observar la evolución de deslizamientos y tener esa comunicación fluida con las diferentes instituciones. Algunos de estos puestos de radio, algunos de estos equipos que están instalados, están instalados en instituciones, lo cual nos permite tener una articulación con las instituciones que responden a las emergencias, que a su vez conforman otras redes de información y monitoreo, pero también nos permite articular con el sistema hospitalario para poder alertar en caso de que se requiera una activación para atender víctimas. Tenemos aproximadamente 126 puntos de deslizamiento que están monitoreados permanentemente por las comunidades y con visitas constantes de nuestros geólogos también para poder determinar cuál es el grado de peligro que se tiene en estos sitios y justamente ahí es donde necesitamos a partir de este momento y de cara a las fechas que don Berner nos ha nos ha mencionado prácticamente un Pacífico Sur muy lluvioso pareciera durante la mayor parte del año con un ingreso temprano también del periodo lluvioso en el Pacífico Sur y pues prácticamente todo el país ya en la fase del periodo lluvioso para el 20 de mayo justamente necesitamos trabajar más fuertemente con estas comunidades y por eso es que existe una red de comités municipales y comunales de emergencia que se encargan de estos de estos aspectos. Estos deslizamientos están ubicados en prácticamente todo el país Puriscal, Mora, Santana, Escazúa, La Juelita, Costa, Desamparado, Los Santos, varios cantones de Cartago, Miramar, Punta Arenas, Corredores, Cotobrus, Pérez Celedón, Buenos Aires, Grecia, Esparza, Bagás, Estilarán, entre otros son los sitios en los que se presentan deslizamientos activos que requieren un monitoreo permanente. También debo manifestar que en el último año hemos trabajado aún en el marco de la pandemia y la atención de la emergencia por la COVID-19 no hemos parado la recuperación posterior a la tormenta tropical Nate, el huracán Otto, entre otros eventos hidrometeorológicos que nos han afectado fuertemente durante los años anteriores. De hecho llevamos una inversión aproximada a los 14 mil, 15 mil millones de colones en obras de recuperación que tienen que ver con la protección de cauces, protección en deslizamientos y estudios que nos permitan desarrollar las siguientes fases de la reconstrucción de una forma que no vayamos a reproducir la vulnerabilidad. Nuestros comités de emergencia, municipales de emergencia, liderados por alcaldes, alcaldesas, municipales, se encuentran trabajando en forma permanente no sólo en la atención de la emergencia por el COVID-19, sino también preparándose para el periodo lluvioso. Aproximadamente 56 bodegas con suministros están instaladas en diferentes cantones del país. Justamente vamos a trabajar con la instalación de 10 bodegas más en los próximos meses, bodegas diseñadas justamente para poder almacenar de forma segura los alimentos en esos sitios. También me interesa mucho poder compartir el escenario que podríamos tener de cara al periodo lluvioso. Hemos venido a partir de la segunda semana del año prácticamente en un periodo de descenso de casos nuevos por COVID-19, han mejorado los estándares a nivel hospitalario, sin embargo ya a partir de esta semana comenzamos a ver un aumento nuevamente en los casos. Más de 500 casos aumentaron entre esta semana epidemiológica y la semana anterior y parte de los factores que generaron esa disminución en los casos tiene que ver con la época seca, una época en la que se hacen más actividades al aire libre, se abren más las ventanas, hay más esparcimiento de las personas en los sitios abiertos y hay menos transmisión de los virus respiratorios. El ingreso de la temporada de lluvias trae consigo también un aumento en el riesgo de la transmisión de la COVID-19 y por eso tenemos que redoblar esfuerzos para tampoco bajar la guardia en estos aspectos. Nos enfrentamos a un periodo de lluvias importante como don Berner nos lo ha mencionado y además seguimos en el contexto de una emergencia sanitaria mundial, una pandemia. De modo tal que seguiremos bajo el marco de coordinación interinstitucional de la mano con los comités municipales de emergencia, apoyando a los comités comunales de emergencia, coordinando desde el centro de operaciones de emergencia y con la asesoría permanente del Instituto Meteorológico Nacional y el acompañamiento técnico para poder alertar, para poder preparar a las comunidades, para poder enfrentar adecuadamente este periodo lluvioso. Muchísimas gracias don Berner, doña Aidee, por el trabajo que conjuntamente se realiza para el país por medio del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Gracias. Muchas gracias don Alex y ahora le damos la palabra a la vice ministra de Agua y Mares, a Aidee Rodríguez Rodríguez. Muy buenas tardes a todos y todas, buenas tardes don Berner, feliz día, buenas tardes don Alexander, buenas tardes a todas las personas que nos siguen mediante redes sociales y a los compañeros y compañeras comunicadores que se encuentran el día de hoy con nosotros. Bueno, hoy celebramos el día de la meteorología, justo un día después de haber celebrado el Día Mundial del Agua y enmarcado en la década de la ciencia y los océanos, por lo cual no es una coincidencia que estemos conversando hoy sobre la importancia y el rol que tiene el océano y el cambio climático y la importancia de incluir el océano como una fuente no solamente de esperanza, sino también una forma de adaptación y mitigación al cambio climático si utilizamos soluciones basadas en naturaleza. La importancia de tener ciencia y datos duros como los que se nos presentan el día de hoy es evidente. Los necesitamos tanto para prevenir riesgos, para poder manejar estos riesgos cuando se presentan, pero también para hacer una planificación de cómo vamos a movernos en los próximos 5, 10, 15 años en nuestro país. No solamente en el tema de la gestión de los riesgos, sino también en la gestión del recurso hídrico. Cuando hablamos de cambio climático, necesariamente estamos hablando de escenarios en donde hay exceso o hay escasez del recurso hídrico y tenemos que saber manejarlo. Desde el MINAE, por medio de la dirección de aguas, nos preparamos también para poder hacer frente a estos escenarios en donde es necesaria la regulación y la gestión adecuada del recurso hídrico. Y también esto involucra una planificación activa de las actividades que se dan dentro de nuestra zona económica exclusiva dentro de nuestro océano, porque éstas han tenido que modificarse también a lo largo de los años debido precisamente al impacto del cambio de temperaturas que se ha dado en el océano. Vivimos también un momento en donde evidentemente hay una crisis climática, en donde estamos en el medio de una crisis de pérdida de biodiversidad y la llamada que nuestro país ha hecho desde la celebración de la pre-COP de cambio climático en la COP de cambio climático, la número 25, y la que estamos preparando para la COP de cambio climático, número 26, es precisamente centrar al océano como una forma de solución, como una esperanza al futuro para poder adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático desde el gran regulador del clima que es el océano. No podemos seguir conversando acerca de cambio climático sin incluir al océano, sin incluir la evidencia científica que nos ha demostrado cómo ha cambiado la dinámica del océano a lo largo de estas últimas décadas. Y por último, estamos en el marco de la celebración del Bicentenario de la República. Esto nos da una oportunidad para poder ver a la Costa Rica de una forma distinta. Somos una Costa Rica grande, somos una Costa Rica azul, que somos 92% mar. Y es el momento de seguir gestionando adecuadamente nuestros recursos marinos, sabiendo que son una forma también de reactivación económica, pero que buscamos la sostenibilidad para asegurar que estos mares que tenemos sean mares productivos, sanos y resilientes para nosotros y las futuras generaciones. Es por eso que hasta dentro de nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, hemos incluido por primera vez al océano como parte de estas soluciones basadas en naturaleza, en donde buscamos incluir también cómo restaurar ecosistemas clave para mitigar efectos del cambio climático, grandes inundaciones y tormentas como son los manglares y los humedales. Así que es un día enmarcado en múltiples celebraciones, que nos da la oportunidad de replantearnos lo que hemos venido haciendo, valorar en lo que estamos y saber que tenemos frente a nosotros una época en la que vamos a tener que seguir trabajando de manera coordinada, no solamente a nivel institucional y del Estado, sino también con la ciudadanía. Muchas gracias. Agradecemos a don Inger por su aporte. Ahora tenemos algunas preguntas de las personas en redes sociales y de algunos colegas de los medios. Don Berner, la primera pregunta es para usted. Las personas que me acompañan mediante el Facebook quieren saber si las lluvias que han presentado esta semana son eventos aislados o si corresponde a algún fenómeno en especial, si ya es que la época lluviosa se ha dado más, pero no más. Bueno, realmente estos aguaceros de los últimos días son los aguaceros que nosotros llamamos de los cafetaleros. De hecho, en el folclore costarricense así se llaman esos aguaceros, los aguaceros de los cafetaleros. Y generalmente, generalmente se presentan alrededor del 19 de marzo. Así que es algo, digamoslo así, típico de marzo. Y veremos que en Semana Santa inclusive volvemos otra vez a la dinámica de los vientos fuertes. Así que concretamente para responder son aguaceros muy concretos del mes. Y preguntan también por la zona sur, ¿cómo se va a comportar? Y aquí el año pasado dicen que lo afectó bastante la lluvia. Bueno, el Pacífico Sur sí estamos previendo que tengamos un superávit del 30% de lluvias, o sea, todas las personas que viven en esa región del país esperen una estación lluviosa fuerte, tal vez no tan fuerte como el año pasado. Pero recordemos que cuando también la temporada de huracanes está por encima de los valores normales, los temporales de ocurrir, generalmente afecta en el Pacífico Sur. Así que no hay que bajar la guardia, estar muy atentos. Tal vez no estamos previendo una estación lluviosa tan fuerte como el año pasado, que fue extremo, pero sí una época lluviosa considerablemente fuerte, digamoslo así. Muchas gracias. Para don Ale, pregunta Josué, de tener hoy. ¿Han estudiado qué tanto impacto podría tener el inicio de la época de lluvias con los contagios de COVID-19? ¿Y qué medidas se tomarán en regiones como el Pacífico Central, donde la temporada arranca su fin de semana? Sí, muchas gracias. Realmente no es posible determinar a ciencia cierta hoy cuál va a ser el porcentaje de incremento. Ahora, sí es un hecho que con el ingreso del periodo lluvioso normalmente aumentan las consultas por infecciones respiratorias en el sistema de salud y en este caso pues no será la excepción. Por supuesto que conforme avancemos en el ingreso de los periodos de lluvia en los diferentes territorios vamos a poder medir eso. Hay un sistema que hemos denominado de alerta temprana, que es el de vigilancia sindrómica que tiene la Caja Constitucional de Seguro Social. Este sistema está incorporado en el análisis de la sala de situación por COVID-19 y eso nos permite saber con dos semanas de antelación cómo se comportan los casos de infecciones respiratorias y prever eventuales aumentos de casos de COVID-19 en esos sitios que generan esa alerta sindrómica que se denomina en este sistema. Ha probado durante toda la pandemia y en el uso que se le da a este sistema tener un 80% de efectividad en la previsión de los posibles aumentos de los casos. Es importantísimo mencionar acá que las medidas van a depender estrictamente del comportamiento que nosotros tengamos, el uso de mascarilla, el no rompimiento de las burbujas sociales, el mantener el distanciamiento, el lavado frecuente de manos y ante cualquier síntoma en forma inmediata consultar al sistema de salud. No debemos quedarnos con los síntomas previendo que pueda ser una gripe convencional, etcétera. El sistema de salud tiene que diagnosticar tempranamente los casos para poder aplicar los cercos epidemiológicos que corresponden y trabajar juntas y juntos en la contención del virus. Muchas gracias, don Marco. Y don Berner, para finalizar, si nos puedes detallar un poco cómo nos afectarían entonces, con este pronóstico, los huracanes para este año. Bueno, a partir del primero de junio y hasta el 30 de noviembre se abre, digamos, la ventana de los ciclones tropicales. Como estamos previendo que en cantidad sobrepasen el valor promedio, pues tenemos que realmente tener un muy buen monitoreo de estos sistemas, particularmente si se desplazan sobre el mar Caribe. Así que en conjunto con la Comisión de Emergencias coordinaremos para los avisos correspondientes, porque sí estamos previendo una temporada por encima de lo normal y en general de uno a dos sistemas podrían afectarnos por medio de un temporal, que generalmente lo que afecta es el Pacífico e inclusive el Valle Central. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta conferencia y que damos a la orden para cualquier otra forma.